Este edificio que la gente lo llama el castillo, con cariño, para no decirle algo más feo, es un edificio que demuestra la incapacidad que tuvo el Estado durante mucho tiempo de trabajar en conjunto. Un edificio que fue expropiado por una amenaza al presidente Perón, en la misma época que se levantaba el muro. Bueno, hoy estamos derribando el muro y comenzando la obra de este edificio, que va a ser sede del gobierno municipal, en parte, y que nos va a permitir liberar el edificio antiguo de la municipalidad, ponerlo en valor y hacer ahí la sede del Museo Histórico de Vicente López, como una forma también de recuperar patrimonio histórico, acceso de los vecinos a la historia de Vicente López, es algo que venimos trabajando con la comisión del Museo Histórico con mucho entusiasmo. Estamos haciendo muchísimo para que la obra pública descentralizarla y que los municipios tengan la capacidad de ejecutar obras y darle soluciones a los vecinos, porque entendemos que no hay nadie mejor y que esté más cerca de los vecinos que quienes tienen la responsabilidad de manejar el territorio. Así que esto coincide con la política de María Eugenia, estar acá realmente es un placer, porque pareciera que las cosas las podemos ir concretando, y bueno, ojalá que a poco tiempo vengamos a inaugurarnos. La planta baja va a ser básicamente una planta abierta, que se integra con la plaza, que va a generar un punto de reunión para que los vecinos digan, bueno, vamos a tomar el tren, sea el de la costa o el Mitre, nos encontramos en el edificio de la Muni, tomamos un café y seguimos. Va a ser como hoy es Aristóbulo del Valle, un lugar seguro, cómodo y de fácil accesibilidad para todos.